Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Géminis? Bienvenidos al canal de Tarot Shosep 444. Mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energías para las personas de Géminis de Sol, Luna o Ascendente. Si te llegó esta lectura Géminis, seguramente algún mensaje para vos tenés acá, sí, de tus guías, para evolucionar, para resolver, para anticipar jugadas, para lo que vos lo quieras utilizar el mensaje de estas lecturas. Quedate ahí que ya comenzamos, Géminis. Y vamos a empezar con una energía del oráculo de runas vikingas para Géminis. A ver qué mensaje tiene el dios Odín para Géminis, ¿sí? Dagas. Me encanta. Dagas trae la fuerza necesaria para realizar ese cambio radical que tanto deseas. Estás pronto a experimentar una profunda transformación en tu vida, de la cual ya nunca serás el mismo. Confía. Este movimiento te traerá crecimiento espiritual y prosperidad en lo material. Has llegado al fin de un periodo de pruebas. Hoy la suerte está de tu lado. Por eso, fluye en los cambios por venir. Me encantó la energía que te salió, Géminis. La suerte está de tu lado. Vamos a ver si se complementa con la lectura, ¿sí? Vamos a ver si el mensaje de las runas se complementa con la lectura. Vamos a ver qué dicen los guías. Los ángeles y los arcángeles para Géminis. Mensaje para Géminis de los arcángeles. 7 de Rafael. Y por supuesto que se complementa. Por supuesto que se complementa. Miren qué salió. La rueda de la fortuna. Obvio. Vienen cambios. La suerte está de tu lado. Bueno, me encantó. Me encantó. 7 de Rafael. Ha llegado el momento de tomar una decisión. Ten claro lo que deseas y actúa. Necesidad de depuración, te dice el 7 de Rafael. Y la rueda de la fortuna. El número 10, buscarlo en lo espiritual. Arcángel Jeremiel. Volver a empezar. Se acaban las demoras. Un cambio de rumbo que aporta felicidad para vos, Géminis. Muy en resonancia con Dagas, ¿eh? Vamos. Vamos a continuar con la lectura. A ver. Sí. Sigue resonando el mensaje del cambio y de la suerte y de la fortuna para Géminis. A ver. 6 de espadas. Reina de espadas. Y haz de bastos. Paje de pentáculos. La fuerza. Haz de copas. El mundo. El emperador. Dos de espadas. Haz de pentáculos. La estrella. El 3 de copas. El carro. Rey de bastos. Y 6 de pentáculos. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Te estás retirando de algún lugar. Estás cerrando un ciclo. Por supuesto que sí. Como te dijo la runa Dagas. Como te dijo la rueda de la fortuna. Pero lo estás haciendo de una manera consciente. Lo estás haciendo de una manera estratégica. ¿Por qué? Porque querés tener un nuevo inicio. Querés tener un renacimiento. Un volver a empezar. ¿Sí? Acá con el haz de bastos. ¿Sí? Viene un nuevo inicio a tu vida. Un volver a empezar. Te transformás con la energía de la mariposa. De la transformación acá. En este haz de bastos. ¿Sí? Te transformás para ir por lo que realmente querés. Vienen nuevas oportunidades laborales. ¿Sí? Nuevos inicios. Tenés que equilibrar la cabeza con el corazón. Y tomar esos demonios internos que tenés. Para poder amar de una manera sana. Tener un nuevo inicio en el amor. ¿Sí? Conectar con las personas que realmente se merecen que conectes con ellas. Géminis. ¿Sí? Valorarte un poquito en el amor. Eh. Veo que estás pronto a cerrar un ciclo. ¿Sí? Cerrar un ciclo ¿para qué? Para empoderarte. Para ordenarte. Para ir por lo que querés. Para tomar las riendas de tu vida. ¿Sí? Energía del emperador. Energía de fuego. El mundo. Y energía de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Cerrás un ciclo. Te empoderás. Y vas por lo que querés. Te ordenás. ¿Sí? Con toda la energía del emperador que va por lo que quiere. Hace lo que quiere. Ordena. Dirige. Comanda. ¿Sí? Energías de liderazgo vas a tener. Estás necesitando tomar decisiones. ¿Sí? Y para tomar esas decisiones lo que tenés que hacer es conectar con tu intuición. ¿Sí? Hay algo, alguna situación que no estás advirtiendo o no estás queriendo advertir. ¿Sí? No estás queriendo advertir alguna situación. Y tenés que prestar atención ahí, ¿eh? Te la dejo. Te la tiro ahí con el dos de espadas. Propuesta laboral. Nuevo inicio. Que viene por orden divino, por justicia divina. Estás siendo guiado. La estrella te da todo el brillo y la seguridad. Bueno, pasó mi gatita. Me tiró todos los oráculos. ¿Por qué te portás mal en la lectura de Géminis? Bueno, continuemos. Un nuevo ofrecimiento. Energías. Estás siendo guiado, ¿sí? A este inicio. A este triunfo. En la parte económica. A recibir este dinero. A recibir este movimiento. O esta propuesta. Capaz que es una propuesta laboral también. Esto de ojo. Que viene de afuera. O sea, las energías las tenés todas disponibles, ¿sí? Para que brilles y te vaya genial en este proyecto. Puede ser que sea algo que tenga que ver con socios, ¿sí? Con el establecer una sociedad para ir por un proyecto de iniciar una nueva empresa, ¿sí? Un proyecto que estés trabajando en relación de dependencia de una empresa y estés con un equipo de trabajo, ¿sí? Equipo de trabajo que liderás vos con la figura del emperador. También puede ir por ahí esta energía, ¿sí? Pero el proyecto va a ser buenísimo. Te va a salir genial. Y vas a tener mucho reconocimiento, ¿sí? Mucho reconocimiento. Movimientos. Otra vez los movimientos. Otra vez los traslados. Otra vez los viajes, ¿sí? Acá veo como que estás necesitando tomar decisiones entre estas dos opciones. Y estas dos opciones las veo relacionadas con el amor, ¿sí? Dos personas, dos caminos, dos situaciones que tenés que tomar decisión. Si te quedás con la persona que realmente conectás o te quedás con la persona con la que estás yendo y viniendo, te la dejo ahí, pensalo, analizalo y déjamelo saber en comentarios. Géminis, ¿qué estás haciendo por ahí? Que no te terminas de decidir. Bueno, vienen estabilidad económica y progreso, ¿sí? En lo económico. Ahí. Puede ser que estés rodeándote de personas que no son del todo transparentes y frontales con vos, ¿sí? Hay cosas ocultas, hay traiciones, mentiras, engaños. No lo veo en la parte emocional, sino lo veo en la parte general, ¿sí? Puede ser familia, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo. Una energía media turbia ahí que no son del todo transparentes y no están del todo alineados con vos, Géminis, ¿sí? Habladurías por atrás, bueno, ya sabemos de qué energías de chusmeril, puteril, estamos hablando, ¿sí? Igualmente vos ya tenés identificadas a estas personas porque con la personalidad que tenés que literalmente no le haces mucho caso a las personas que hablan mal de vos, Géminis, ¿sí? Vas a soltar toda esta situación y las vas a tener identificadas y vas a hacer una limpieza emocional, así que tranqui con esa situación. Luego de pasar todo un periodo de sanación del corazón esperando que vuelva un pasado, volvés a reconectar con una persona que aparece en tu vida. Es una conexión de almas, es una conexión nueva. No es una persona del pasado que vuelve, es una persona nueva que viene con intenciones de tener un compromiso, ¿sí? Un compromiso y de tener una relación estable, Géminis, esta persona, ¿eh? De tener una relación estable. Tiene todas las energías de estabilidad y sinceridad y transparencia en las emociones. Así de que fíjate. Si te vas a seguir enfocando en las relaciones que no suman o vas a empezar a disfrutar de la vida, Géminis. Déjamelo saber en el comentario a ver qué vas a hacer. Valore sus talentos, te dicen tus guías y defina sus intenciones totalmente en resonancia. Defina sus intenciones. Vamos a ver qué mensaje tiene el oráculo. Detecitos para el alma. Té de diente de león. Me respeto. Identifico mis límites. Procuro una vida saludable en la cual tanto yo como las otras personas pueden aportar, pero nunca a violentar. Interesante. Retrocedí y vuelve a escucharlo, ¿eh? Porque hay un mensaje muy importante ahí. Vamos con los ángeles del amor. Vamos con los ángeles del amor. Hermosa tu lectura, Géminis. Sí, me encantó. Amor no correspondido. No es suficiente química para que esta relación dure. Separación. Se anuncia un periodo lejos de la pareja. Y se merece el amor. Es digno de ser amado. Bueno, Géminis. Adaptalo a la situación que te resuene, ¿sí? Tanto la separación como el amor no correspondido y como el amor que te mereces. Vamos a ver con quién vas a estar conectando. Mujer Aries. Hombre Aries. Mujer Pisces. Mujer Cáncer. Hombre Acuario. Mujer Géminis. Iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que te llevo esta lectura, Géminis. La C, la R, la E, la U, la M y la T. La C, la E, la R, la U, la M y la T. Y vamos con un mensaje de los ángeles. A ver qué energía te van a aportar los ángeles a partir de que te llegó esta lectura, ¿sí? Que son atemporales. Cuando llegan es cuando las tenés que escuchar estas lecturas. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía. Sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía. Ahora tienes, y vamos a ver qué tienes. Luz y protección divina, te dicen que tenés los ángeles. Luz y protección divina. Hermosa, la energía de los ángeles. Decretalo y manifestalo en comentarios y recibí la energía poderosa de los ángeles, ¿sí? Luz y protección divina para vos. Vamos con un mensaje del oráculo. Celebro y agradezco la abundancia infinita que hay en mi vida. Hermosísimo. Celebro y agradezco la abundancia infinita que hay en mi vida, Géminis. No todo ocurre de manera inmediata. Cultivo la paciencia. No todo ocurre de manera inmediata. Cultivo la paciencia, Géminis. Bueno, espero que te haya resonado la lectura. Ya llegamos al final. Fue una lectura buenísima. Sacá todo lo positivo y todo lo que te resuene. Y me lo dejas saber en comentarios si resonó. Así yo me entré y nos vamos conociendo. Géminis, te quiero. Te mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima edición del canal de Tarot. Yo soy 444. Chau, chau. Y nos vemos en la próxima edición del canal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.